señores bueno este es el vídeo de la sonografía como ustedes saben se me borró el primero pero en este vídeo les vamos a mostrar la sonografía pero un poco del embarazo como ustedes tanto preguntan y tanto están interesados claro porque quieren nuestro bienestar muchos y vamos a narrar todo el proceso de cómo fue la sonografía y ustedes saben que para hacer la sonografía hay que levantarse bien tempranito un 5 de la mañana para ser uno de los primeros para poder salir temprano porque se tienen otras cosas que hacer y el cristo tiene que trabajar porque tiene que ser un hombre y provee en tus interesados levantamos tempranito ese día fuimos con un transporte público normal llegamos al hospital no podemos decir el nombre porque otra tarde es sin desayunarse no es eso comprado su mango y tengo mi avena porque me gusta no me gusta después que eso fuimos primero a la bonita que yo dientes de yo desayunar así de ese día fue que compramos el baila de los vómitos señores que soy adicta al medicamento de los vómitos si no me lo vamos cada ocho horas vomito pero feo yo fui a hacer pipí y de afuera yo me escuchaba de afuera eso fue en el hospital que había movido antes de desayunar no fue eso llegamos a la clínica primero para coger el turno para que sepan para facturar exacto para facturar todo entonces después que salimos de la clínica que vimos en otro turno dijimos bueno como somos tal turno vamos a llegar de un pronto al supermercado no podemos decir tampoco vamos a ir a un poco del supermercado no desayunamos entonces cuando volvimos entonces ahí ya no tú no estabas que hacer llegar estábamos en el momento adentro del hospital y afuera porque no me lo comí me comí una barra de chocolate y que para que se vea el bebé y no sé no se sabe está un poquito tenso cuando entró es la parte de la sonografía un buen trabajo porque ella buscó la forma y así no se dejaba ver tanto porque estábamos viendo mucho mentira entonces no se quería dejar entonces por eso todavía no sabemos eso de verdad de todo corazón sinceramente no sabemos entonces aquí en esta parte citó van a tomar ahora van a escuchar también los primeros latidos de eso sí pudimos escuchar primero segundo porque tampoco quería beber solo latido porque se estaba moviendo demasiado cada vez que la doctora lo intentaba buscar no quería me dijo bueno se van a ir sin escuchar los latidos porque no se quiere dejar pero después tan se tranquilizó y para los latidos y se dejó tú sabes pero un poquitín un poquitico entonces lo vamos a dejar aquí para que vean la sonografía y vean los primeros latidos vamos a ver si lo atrapamos lo respira vamos a ver si lo atrapamos entonces ahora vieron señores vieron todos los latidos y la primera sonografía yo lo que le voy a decir es que se va a ser viviente tremendo sea hembro sea varón usted no ve cómo se mueve ese muchacho ay dios mío dios me libre con razón porque yo no puedo señora no puedo con mi vida yo paro la noche entera sin dormir levantándolo por favor ve conmigo al baño y gracias a la doctora porque ustedes saben no está permitido grabar no lo digo no se puede grabar porque por las políticas de la empresa el único vídeo que no van a ver no me veo yo entera porque está prohibido en la clínica verse pero después del bebé si lo van a ver como se ve como esta forma visto tiene el cerebrito se le ve como te lo tiene de frente se aprecia acérquense bien en la cámara para que le vean tiene el cerebro el corazón tiene todo ya gracias al señor espero que el video de hoy haya sido de su agrado si llegaste hasta aquí papá suscríbete comenta dale like déjalo ahí abajo y síganme la que no me siguen en todas mis plataformas instagram tiktok y youtube suscríbase al canal y me puedes seguir la página de facebook que ya vamos con los 100.000 seguidores en tiktok y para los 30.000 en instagram así que pásense por allá deja tu buen comentario que yo siempre respondo un besote grande bye chao